La compañía Siemens Gamesa cuenta con más de 11.300 megavatios instalados en el continente asiático, pero acaba de firmar con China el mayor contrato en renovables hasta la fecha. Una operación millonaria de la que se desconoce el importe, pero que resultará beneficiosa para ambos países. Nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco, ha estado en las oficinas de la multinacional con uno de los directivos responsables de la firma. La empresa Siemens Gamesa Renewal ha firmado un contrato con una importante empresa china líder en el sector energético para el suministro y puesta en marcha de 150 turbinas en el parque eólico de Xilinhot. El contrato, con 300 megavatios, supone uno de los más importantes para ambas partes en la generación de energía eólica. Para nosotros es un cliente muy importante, es en la provincia de Mongolia Interior, que también es una zona muy relevante para el gobierno chino desde el punto de vista del desarrollo eólico. Es una de las provincias de Xilin, Inner Mongolia, son las dos provincias donde más megavatios eólicos se han instalado en este momento. Para el gobierno chino, las energías renovables son un tema prioritario en el que está muy comprometido, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. Uno de los problemas fundamentales a los que se está enfrentando en este momento el gobierno chino es el problema de contaminación en las ciudades, con lo cual este tema le ha dado prioridad en el último plan quinquenal. Por tanto, la generación con energías renovables tiene dos elementos clave. Primero, reducción de costes y por tanto mejora de la eficiencia y la competitividad de las industrias. Y segundo, reducción de emisiones. Implantada en China desde 2004, Siemens Gamesa destaca las buenas relaciones contractuales entre ambos países y la importancia de estar presentes en el país asiático, actualmente la primera potencia mundial en energía eólica. Las relaciones comerciales entre China y España siempre han sido muy fluidas, en los últimos años todavía más. En China, Siemens Gamesa tiene unos 1.400 empleados, tenemos tres fábricas, la más importante está en Tianjin. China es el mayor mercado que existe en el mundo, instala anualmente más de 20.000 megavatios, el equivalente a, pues más de, como si se instalasen 20 centrales nucleares al año en ese país, con lo cual, bueno, pues China es la meca de la energía eólica en este momento. Se espera que las primeras turbinas comiencen a instalarse en el segundo trimestre de 2018 y que el parque eólico ubicado en la región de Mongolia Interior entre en funcionamiento a finales de ese mismo año. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.